La mostra de Venecia llegaba a su fin. The Woman Who Left, la película del director filipino, Lab Diaz, se llevaba el león de oro del festival. Era una edición en la que no hubo sorpresas ni grandes films. El gran premio del jurado fue para Nocturnal Animals, el segundo trabajo tras las cámaras del diseñador Tom Ford. Emma Stone y Óscar Martínez se llevaron la Copa Volpi a casa como mejores intérpretes. Se cierra un festival con pocas estrellas y toma el relevo a miles de kilómetros Toronto. Con los siete magníficos se abre una edición marcada por el cine y la política, con el estreno de varios biopics presidenciales y con gran presencia española. Entre ellos, los últimos trabajos de Nacho Vigalondo, Juan Antonio Bayona y Raúl Arévalo. Angelina Jolie ha visitado a las 60.000 familias sirias refugiadas en este campamento de Jordania. Pese a la crudeza de los testimonios y las dificultades que están viviendo, Jolie intenta sacar la parte positiva. Porque la realidad es que se supera en dureza a sí misma. La emotiva visita ha terminado con una llamada de atención a los líderes mundiales. A ellos pide que centren su próximo encuentro en las verdaderas causas y en cómo hacer frente a un conflicto que ya ha consumido cinco años de historia contemporánea. Es uno de los grandes fenómenos mundiales. Pokémon GO salió hace unos meses y rompió todas las expectativas. Tanto que cualquier lugar era bueno para cazarlos. Este conocido blogger ruso decidió salir a capturar pokémons por aquí. El problema, que las autoridades habían advertido que cualquier cazador que jugara en una iglesia podría acabar en la cárcel. Un ejemplo que le puede llegar a costar muy caro. Ahora espera juicio por incitar al odio e insultar a una religión. Una medida exagerada que puede que haya convertido a este bloguero en un mártir en las redes sociales. ¡Gracias! 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 Este vehículo de 1956 se ha vendido por debajo del precio esperado, de entre 200 y 300.000 euros.